ejercicio para mantener el cuerpo sano saludable desde siloé cali colombia con jj y sidan en los ejercicios acostumbrados que hacemos diariamente desde la montaña mágica de siloé y todos los estoy haciendo yo y lo está haciendo jj el rolo y sidan el hombre de palmira más duro más duro más duro jj más duro